Hola amigos y amigas de Yangen Vizcaínas, el día de hoy para ofrecerles esta mini aspiradora portátil Trae una batería interna recargable, excelente presentación, incluye su cabre para que lo recargues Incruye diferentes boquillas dependiendo tu uso, incluso una boquilla con brochas para medio cepillar donde tengas que recoger Hortaremos la muestra con este jabón simulando polvo, este otro tipo de boquilla para su salida de aire, por si quiere ser más bajo Batería interna recargable, totalmente portátil, incluye su microfiltro para que no salga el polvo Ahora si lo importante, vamos a ver como funciona, simplemente colocamos el microfiltro, la parte de adentro Obviamente hay que recargarlo, esto cierra a presión y podremos usarlo con un simple toque Se siente buen aire, buena aspiración Vean como atrapa, pedazos grandes con la boquilla grande Haremos ahora con algo de polvo Oh, se acabó hasta el papel Fácil de utilizar Ya Y también podremos colocar este cepillo, que ya lo prepusimos, solamente es embonarlo en la punta Con el cual podremos cepillar Bueno, en este caso no tendrás tanto oficio Pero por ejemplo en un sillón, en una cama, alguna superficie que tengas que tallar en telas Y este mismo cuenta con un soplador ¿Para qué nos sirve un soplador? Para cualquier superficie, en vez de comprar aire comprimido Por ejemplo Mandaremos a volar todo esto En este caso no está necesario Pero a veces tendremos algún rincón que queramos soplar y luego aspirar nuevamente Y todo esto quedando guardado Aquí Veamos de nuevo qué es lo que nos... No deja salir esas partículas, este filtro Ideal para limpiar sus teclados Su auto Llévenlo para limpiar su oficina, su cuarto Este y más productos se los tenemos en Yangen Vizcaínas Eje central Lázaro Cárdenas 102, local 18 De la Plaza Vizcaínas en la Ciudad de México ¿Qué es lo que nos sirve un soplador?